Raúl, pasaste todo el examen Uh, chambea, hala, a mí no se me queda ninguna de la materia José Torres, se te queda la materia para completivo ¿Cómo es eso profesor? Que a mí se me quedan todas las materias para completivo Y a Raúl no se le queda materia, yo vengo aquí todos los días, aunque llueva yo estoy aquí Yo vengo aquí todos los días y no he faltado y a mí se me queda la materia, a mí, al pendejo, ¿no verdad? Porque le bonitillo, usted le pasa la materia, aquí por careta, ¿no verdad? No sea pobre, yo le voy a decir a usted, ¿qué le voy a regalar a usted el día de los profesores? Vengo aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Todos los días aquí a maldita escuela, a domingo, a perder mis sueños Para yo coger hora extra y usted me dice a mí que a mí se me queda la materia Entonces usted no hace nada y tú lo ves con los pantalones bajados y a mí me quiere pelear Y que por porquería, nada más fíjese profesor, mire, el cuaderno de él, mira, está en blanco, en blanco Ahí no hay nada, ahí no hay nada, parece como que ese cuaderno lo voy a dejar para el otro año Y usted a mí, a mí, que yo hago, mira, mi maldita clase, mira, el cuaderno está lleno, mira, lleno, lleno de la clase Y a mí me manda para completivo, usted verá, yo le hice un cuento a usted, a usted, nada le voy a regalar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!